Mira que esto quería evitarlo, lo hice todo el tirón para intentar que no teniera después que unir el vídeo o andar recortándolo y que tardara mucho más en subirlo Pero soy tan tontaco que no he hecho lo otro que quería mostraros, que era una de las partidas más intensas que he tenido en Shadowverse hasta ahora Y solo por el hecho de mostraros esto voy a tener que reeditar el vídeo, así que en lugar de subirse a las 10, que es donde estoy grabándolo ahora mismo en la mañana, pues yo que sé, se subirá a las 12 Pero ahí tendremos la repetición de esta partida, que ha sido increíble, me lo he pasado pipa con esta partida Y hay un turno en el cual cometo un grave error, pero que sepáis que es porque me quedaba sin tiempo de lo que tuve pensándolo Así que os lo voy a mostrar pausadamente, voy a buscar dónde está la cámara concreta de esto Es que me han cambiado la configuración esta Ahí va, eso no es No, tampoco, ¿dónde está la cámara de verdad? ¿Serás tú? No ¿Me estás diciendo que tengo que moverla yo manualmente? Sí Bueno, tendremos que moverla Vamos con la partida Que me entretengo Y esta partida es que, es que es increíble Es increíble Voy a andarla pausando a poco porque es una ranked Y en esta ranked me lo pasé, pero pipa, pipa Contra forestal, voy segundo, es ilimitado Recordad, forestal ilimitado, caca Eso es mucha, muchos problemas Tengo una mano horrible y veis que ahora mismo tampoco es que tenga la mejor mano del mundo Me he robado, pero lo peor que te puede tocar Voy a aprovechar y recoloco esto, ya está todo perfecto Y vemos ahora la partida Empieza él Eso es un problema para mí, porque mi mazo requiere de velocidad en turnos, no velocidad en mesa La velocidad en mesa se, yo la freno Es la función de mi mazo Y aquí vemos la primera carta problemática Esta señorita Es un problema para mi mazo Porque hace de que Al ella atacar Convierte en cero ataque Al rival y a ella misma Pero a ella le da igual Ella lo que quiere es bajarle el ataque a alguien Para poder tener un tradeo gratis Y ahora Yo me encuentro con el problema este De que primero que perder el segundo turno Pero fijaros Me juega a Lisa Y Lisa Es un problema A la hora de Te tengo que exigirla Si no, sé que voy a conseguirle Alguna cosa tocha Por ejemplo El lancero Que el lancero es una bestialidad A mí es un problema el lancero Porque mi mazo Si basa en tener unos muy buenos guardianes Pero si te juega a eso Es terrible Y aquí veis la mano que tengo Es que esto sí que es terrible Fijaros No puedo jugar nada En turnos 4 Y mi mazo tiene un montón de cosas jugables En turno 4 Tengo un montón de amuletos De coste 1 De coste 2 De coste 3 Incluso Pero no me tocó nada Tengo todo para late Incluso dos serafines Por si acaso Ahí Pego el mote Porque no me lo creo Del desastre Y aquí Previéndose Que yo pueda exilar la mesa Porque tengo un amuleto Que lo hace Por coste 3 Lo evoluciona Porque la cura no le sirve de nada Ahora mismo Sinceramente Entonces Llena toda la mesa Y le pone a esta amiguita Que los protege completamente Del temis Pero solo durante un turno Y lo ha hecho mal Porque no es mi turno 6 Es mi turno 5 Y es el turno de chocar cosas Y aquí está el problema Ella es la más débil en mesa Pero es mi mayor problema Porque me lo pondría en 0 De ataque Y no podría matar a nada Y es mi forma de limpiar la mesa Lo bueno Tengo temis para parar un tren Así que no hay ningún problema En ese sentido Voy a poder limpiar Todo lo que me ponga por delante Eso sí Voy a comer Pero muchísimo daño Tengo solo 2 de vida Y recordemos Este mazo Es muy propenso A tener Acheros Y los Acheros Tienen a arrasar El magic Por así decirlo Que El ataque que les sobre Por encima de la defensa del bicho Se va a la cabeza Es una bestialidad Eso Contra un mazo como el mío Que tienen bastante ataque Los guardianes Que son los baros Pero defensa Carecen lo suficiente Para Son buenos Para parar algo Pero no para nada más Y aquí Yo tengo que empezar a hacer Algún poquito de Cabriolas Para buscar cosas Porque tengo muchas cosas De turnos muy avanzados Pero nada de lo que yo quiero Y aquí ya me curo Y puedo matarlo directamente Y obviamente La evolución va al baro Tengo Voy segundo Tengo que aprovechar El bonus de ir segundo En algún momento Tiene que hacerlo Pero él tiene evoluciones infinitas Porque se ha tirado un carbuncle Y aquí está el mayor problema El lancero El lancero Que no sé si lo dije antes Que era otra cosa ¿Veis? Ocho de ataque Pasa por encima Y encima tiene un tradeo gratis Porque es su pasiva Porque mola Pero aquí Vamos con lo que podemos Que es Limpiar con Temis Es lo único que puedo hacer Tiré eso A ver si me tocaba Alguna otra cosa Pero no tuve esa suerte Así que Pum Se cura Consigue otra evolución Y tira A esta de aquí Esta señorita Catalina Es un problema para mí Porque tiene que sufrir daños De tres en tres Entonces no podría Con un varo Matarla Aunque me tocara Así que directamente Tengo que tirar de Temis Pero Me quedo sobre en tres manas Y esta señorita Es mejor que tirar Todos estos amuletos ¿Por qué? Tengo siete cartas en la mano Eso es muy importante Recalcarlo Porque con siete cartas en la mano Fijaros Como tenía la configuración Tres manas Si o si Habría tenido que jugar Esto Y solo uno de estos De coste dos No los tres No necesito robo Por así decirlo Incluso me podría quemar De cartas Pero Sé que necesito robo En sí mismo Lo que también necesito Son bichos en mesa Porque no va a parar De cascar bichos Todo el rato Y el mismo problema Que tengo Es que me tire Un orangután O alguna cosa de esas Que limpia la mesa Además Ella solo tiene dos de culo Es muy jugosa Ahora mismo Y aquí creo que es Donde él comete El error De su partida Porque fijaros Guerrero Tiene un hechizo De la fila en la mano Este Si gana estadísticas Hace dos de daño A todos los enemigos Tiene dos de culo ¿Qué es lo que hace el señor? ¡Pum! Se olvida de la pasiva De su mono Y Lo dedica A darles defensa A todo lo que tiene en la mesa Y ahora Viene el turno En el cual Yo digo ¿Cómo demonios Quitó eso de encima? Turno 10 Sí Pero no tengo Nada para limpiar Entonces tengo que empezar A hacer cabriolas en la cabeza Y es cuando Ya se me agota el tiempo Y aquí lo veis muy rápido Porque es un replay Pero esto ya estaba Con el El Reloj cerrándose Y eso duele un montón Porque dices Es que todo tiene animaciones Muy largas A partir de este momento Ya estaba moviéndose el reloj Y yo ¡Ah! ¡Tira cosas! ¡Tira cosas! Y cuando me di cuenta De que Dipper Te has olvidado De que tienes que voltear A un pollo Y ya está Para poder Matar a eso Pues dije Pues ya la he liado Pues ya la he liado Porque me quería curar Este turno Obviamente Y digo Pues tengo que gastar La última evolución En esto Y un pollo Que podría haberlo dedicado Para otra cosa Completamente distinta Porque tengo ahora 6 cartas en la mano Y podría haber robado cartas Y ahora ya empieza Con sus tonterías Porque viene Esta La evoluciona Me la pone a 0 ataque Y los de culo Entonces Todos los bonus Que le he hecho No sirven para nada Y ahí le queda Un 0-4 Que va a ser Un 4-4 Después Una verdadera brutalidad Y Me presento a una mesa Pero es que Da un miedo Esta mesa Da un miedo Pero Vamos a ver Lo que me toca Tengo esto aquí Tiro un dogma Rezando Porque me toque algo Y Me toca Un asfal de zarfín Suficiente Para sobrevivir Mínimamente Tiro las patas De zarfín A la Bicho De la derecha Y ahora A rezar Dogma sagrado Pum Y mata Al tocho Estoy librado Por muy poco Porque no tiene nada Con asalto En este mazo O al menos No debería tenerlo En este mazo Otra lisa Para buscarse El siguiente achero Pero mirar Que mesa Más horrible Me deja Buffo a esta Buffo a la otra No puedo Limpiar todo esto A no ser que empiece A matar todo lo que pueda Y aun así Tengo que dejar A alguien vivo Tengo la gran suerte Que me toca Leachar Y tengo 24 sombras Que ya llevamos Mucha partida Me quedan 10 cartas En el mazo Para que veáis Y vamos a bajar Al mínimo La defensa De estos bichos Para poder exiliarlos Pero me voy a tener que comer Con patatas a esa lisa Y recordemos que Es un mazo Con Ya tirados Un montón De esos chidos De Phil Por tanto Pega dos veces Ella Y el siguiente turno Va a tener algo Que pegue dos veces Por tanto Estoy en graves problemas Exilar a esto Tengo La obligación De matar a este Y Aquí viene un tema Muy importante Con ella Se va a buscar Al lancero Si o si Porque ya se ha buscado Antes un lancero Y ya se como funciona Su mazo Solo puede buscarse al lancero ¿Qué pasa con esto? El lancero Cuando choque contra el mío Él tiene seis de ataque Por mucho que le tires hechizos Va a tener seis de ataque Que puede pegar a varias veces Sí Pero si no No tiene asalto Por lo tanto Solo puede matar una vez a este tío Es un ataque que sobra Y me pega en la cara Me deja uno Pero También podría tocarle El hechizo de carbuncle Y De evolucionarlo Si lo evoluciona Ya tiene daño suficiente Aquí es otra vez Rezar Y pum pum Obviamente De la lanza Phil Para pegar muchas veces Porque tiene el trate gratis Como ya sabéis Y tiene una carta en la mano Que no sé cuál es Pero Aquí es donde ya Se me abrió el cielo ¿Veis lo que tengo en la mano? Tengo un dogma Por tanto Aún cabría la posibilidad De que me robara Otra de estas Pero es que me toca Directamente en la mano Y aquí es que Pegó un brinco Esta partida Es de una partida De veintitantos Minotacos Tengo ocho cartas En el mazo Una brutalidad Y aquí obviamente ya Lo tiro todo Y ya está ¿Veis? Me he robado unas bestias No hubiera ganado Si no me lo topdeckeo Y La salvación llegó A mi partida Necesario Increíble Sí Esta partida Me ha apasionado Y os la quería traer Porque me ha parecido Una De las partidas Más intensas Que he tenido Desde hace mucho tiempo En Shadowverse Y Por si queréis saber Cuál es mi mazo Es el mazo Con el que siempre voy a Rankeds Cuando me apetece ir a Rankeds Que es Muy de vez en cuando Ahora he estado Un poquito ahí Con los medicamentos Estos porque Ya sabéis O lo habréis visto En Twitter O en algún sitio Que me rompí Los dedos del pie Y estoy con medicamentos A ver si me baja la inflamación Que tengo Tres pulgares en un pie Y aquí os voy a mostrar El mazo Que ya os digo Juego muy poco Por Que he estado Más tiempo en la cama Y otras cosas Yo que sé ¿Veis que tengo Algunas cartitas Curiosas Que no suele llevar la gente? Llevo dos Aerópolis La gente normalmente Lleva solo una Y yo Prendiendo de que mucha gente Me tire tonterías Que me las Me las destruya O incluso si me robo Alguna en la mano Entonces tengo dos Porque si me robo una Pues digo Entra la del mazo Cuenta como un robo gratis Y la otra la tengo Por el por si Que entonces Ya puedo jugar cosas En el turno Y después tirar la Aerópolis O al revés Tirar a Aerópolis Y después tirar Amuletos Cosa que por ejemplo Con la mecánica De entrar desde el mazo No la tienes Y también tengo Una Spide Serafín Por si acaso Me juegan tonterías De Amuletos O alguna cosa Por el estilo Que me moleste demasiado Y por coste 6 Teniendo en cuenta Que es Spide Serafín O El decreto de Tainis Mis formas de limpieza Brutales De turno 6 Y todo lo demás Ya veis Guardianes Guardianes Invisibles Esta Este no puede ser Taje Y es guardián Este es para darle Un impulso A todos los bichos Tengo pollos Por si necesito limpiar Con los pollos Tengo robo con esto Y Esto Es la única carta Que Es muy importante Porque tengo la Aerópolis Pero sin Aerópolis Esta carta Pierde todo el efecto Así que esta carta Cuidado a la hora de jugarla Si no tienes la Aerópolis Porque te la han destruido No puedes meter ninguna más Es bastante Contra el Value de la partida Jugarla También tenemos aquí Esto Que es muy bueno Contra forestal Dimensional Y esas cosas Que son tan molestas De lleno de mesa Ya que es una limpieza De Aerópolis Frente al decreto Y la escritura No hay acida Es esencial Porque como podéis ver Hay mucho forestal Y forestal Tiene a esa tía Que se busca en la chair En lancero Y con esto te la cargas A no ser que la evolucionen O le metan algún bufo Pero eso ya es inevitable Y nada Hasta aquí sería el vídeo Este Que se me olvide incorporar Al otro vídeo Es tan largo Porque me he extendido mucho Con esta partida Es una partida de 22 minutos Casi 30 Entonces 13 minutos para explicarla Pues me parece Que no me he extendido demasiado Pero Creo que lo mejor El mejor formato Es ponerlo como un vídeo aparte Así que No sé si os Llena de ilusión O Decís Como te gusta Poner muchos vídeos De repente A ver si Por fin te monetizan Algún vídeo De hiper No Es simplemente porque Me he extendido demasiado Y así Pues son más digeribles Y como son temáticas Tan diferentes Pues lo podemos aprovechar Y nada A que me despido Del vídeo este Podéis verme O podéis comunicaros conmigo En mis redes sociales Que están en la descripción Del vídeo Tenemos un Discord abierto En el cual podéis entrar Tenemos ahí muchas fricadas Hablamos entre nosotros Jugamos las partidas privadas Estas del evento Porque tengo una sala Específica Para que la gente Pueda convocar A Quiero jugar una partida privada Por favor Esta es la sala Que tengo abierta Y así Sin tener la limitación De Los gremios Que son Bastante pequeños Y no aumentan En tamaño Y cosas por el estilo Pues tenemos más Opciones para tener Estas partidas privadas Bastante bien hechas Y también Muchos memes Anime Lo que queráis Y tenemos mi Twitter Mi Facebook Y obviamente podéis También ver Mi Twitch Donde a veces Hago directos Sobre todo Para el competitivo Últimamente solo competitivo Pero Tengo pensado Hacer algún directo Sobre todo Cuando venga La nueva expansión Hablando de las nuevas cartas Con Yori Tomo Con Sai Y con Algunos que se quieran unir Para comentarlas bien a fondo Y ya Ahora sí que me despido Y nos vemos en el próximo vídeo Que sí que sí Va a ser De las nuevas cartas Así que Hasta luego Hasta otra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!